Hola Corrientes, soy Migue Granados y los quiero invitar este 8 y 9 de septiembre al primer Corrientes Tecno 2.0. Esto se va a realizar en el predio Ex Regimiento, así que media tarde, sábado y domingo, tecnología a full. Si me mandan un pasaje más puede que venga también conmigo el batichurro, el colorado, a cantar uno de los temas. Así, segundo, por favor. Numeral, arriba, Corrientes. Ahí va. Amén.